Y bienvenidos a un nuevo vlog desde aquí, un sitio random Abro este vlog porque voy entrando a la peluquería como primer plan así de este vlog Hoy es jueves por la tarde para darme el tinte Porque el fin de semana este promete, así que les voy a llevar conmigo Y ustedes lo estarán viendo el domingo cuando ya todos esos planes chulos hayan acabado Así que nada, estoy llegando ya Esta peluquería, color retocado, me matizo también el color y me peiné Y me he comido un caramelo que son buenísimos los que tienen arancha en la pelu Y nada, ahora pongo rumbo a las palmas Voy a mirar un bolso de rebajas que me trajeron de Tenerife A verlo en persona porque yo quiero un bolso blanco tiza Y este creo que es crudo, así que bueno Ya les dije por la tienda que iba a pasar a mirarlo ya que me lo han traído de Tenerife Y luego quiero ir también a cambiar un regalo de Reyes Que es el bolso de Maker Cores Porque es que tengo uno prácticamente de ese color Y me da mucha pena porque el modelo me encanta de bolso Así que bueno, voy a mirar si hay algo que me encaje Y si no, pues me quedo ese Pero es que tengo uno de un color muy parecido Eso les digo, tengo el caramelo Y ese van a ser nuestros planes, así que vámonos El viaje fallido, el bolso no era el color que yo quiero Yo quiero blanco tiza Y era blanco roto bastante de charolado y casi casi vainilla Así que nada, vamos a seguir los recaditos de hoy Chiquito, mira que contento estás Hola En casita, Alex acaba de salir Porque pidió arepas Ahí soy el mensajero del repartidor Ha pedido arepas para cenar No puedo tener más hambre Tengo un gran colorete puesto que me probaron hoy de Chanel Pero no quedaba Así que no me lo pude comprar Pero yo no me pondría tanto evidentemente Que ahí yo creo que con la luz incluso del sitio no se veía bien Y les hago mini haul De las dos cositas que me compré en Sephora Tres, pero una es fondo común Entonces, me compré este champú en seco de Living Proof Para llevármelo a Barcelona Porque mi intención es no tener que facturar maleta Por si acaso aparezca otra huelga Aunque de momento no hay Pero por si acaso Living Proof, champú en seco No sé cómo funcionará 90ml Luego me compré un Son todo mini tallas ¿Saben? Porque yo estoy por comprar cosas mini Una mini máscara de pestañas Que la mía ya está más seca que la mojada Mini máscara de pestañas de Benefit La Fan Fest Que me dijeron las chicas Que es bastante duradera Es water No es waterproof Pero es water resistant No entiendo mucho la diferencia Pero bueno Luego me compré este mini perfume De Kayali Que es de la hermana de Huda Beauty Por si no lo saben Hay un reality En Netflix ¿En Netflix es el reality, Ale? Sí De Rico de Dubai O alguna cosa así Y sale la hermana de Huda Beauty En ese Es la hermana, ¿no? No es ella Es la hermana que tiene esta marca De perfumes Que yo quería probar este Cuando estuve en Madrid La última vez Pero no había tester Así que no lo pude probar Y ahí Si tienen tester en Sephora Le pides el tester Y te lo prueban Y me encanta como huele O sea, me encanta Y es una mini tallita también 10ml Fenomenal Para llevártelo en el bolso Y del viaje Y luego Compré este iluminador También mini El Dandelion Twinkle Que es muy mono Así como un color champán Muy bonito Y esas fueron mis compras de hoy Todo lo demás que compré Fueron regalitos Y el bolso lo devolví directamente Me hicieron una tarjeta bono Que yo emplearé Bien empleada En Barcelona Así que Están siendo mis compras de hoy Y todo lo demás que vieron Son regalitos Tanto para mi amiga María Y su bebé Que tengo una cara de conocer Que no puedo con ella Y para mi amiga Natalia Así que Como ya van a ver este vlog A partir del domingo Que ya les habré dado los regalos Les puedo contar Que fue gobernador El regalo es para ella Y nada Vamos a comer la arepita La mía de pollo mechado Y ya acabaré el jueves Que mañana viernes Que por cierto Que a mí me ha venido Esta tarde Después de estar Todas las tardes De la semana pasada Sin parar de trabajar Y esta semana Lunes, martes y miércoles Sin parar de trabajar O sea No he salido de mi casa Sino para hacer la compra Y las actividades Y eso les cuento Que mañana nos vemos Mañana viernes Voy a lucharme A elegir el look de mañana Y mañana les cuento Otro planazo Que fue el regalo de los reyes Así que mañana lo ve Pues les hago el outfit Check de hoy Que con luz Natural Natural No fue posible Pero con luz artificial Sí Así que nada He utilizado hoy Que me muerto un poquito De calor Y eso que es súper fina Esta bomber De la temporada pasada De Sara Que fue bastante viralita La verdad En la temporada de invierno La sacaron en negra Y yo la tuve en azul Desde el primer momento Me he puesto una básica celeste Cinturón en camis Y estoy estrenando Uy que me mata Estoy estrenando Ahí Alex y su fútbol ¿Qué juega Alex? Entrando ahí Y la letra va a Madrid Y estoy estrenando Esta faldita de lazo Tenerife Que les enseñé en algún momento En un hall por aquí Y que ya la he cortado Y la he dejado así Y me puse también las heridas especial Para ir muy cómoda Viernes fuera del trabajo Fin de semana Maravilloso Y nada Estaba haciéndose la comida Y en un ratito Me tengo que cambiarle Pero primero les voy a enseñar El look de hoy Bueno aquí Un poco mal colocadas Pero bueno Hoy me he puesto Este cardigan de mango Que lo enseñé en algún momento De los Vlogmas Con este pañuelito Que me compré en Londres En la tienda de Cezanne Y me puse Este vaquero Levi Recto Con este botín De Sara del año pasado Nada Sencillita cómoda Luego Lo que llevo debajo Es un top de punto Con un poquito de cuello La manguita es por aquí De esfera Y los aretes son de Maloa Y el pelo liso Que me lo hice ayer Y nada Como les digo Se está haciendo la comida Voy a aprovechar Para cambiarme Ponerme cómoda Y luego nos tenemos que cambiar Porque no vamos al musical De Ghost Esta tarde Así que con muchas ganas Y voy a ver Si hago una reserva Para ir a tomar algo Después del teatro Voy a ver cuánto dura el teatro Para luego calcular El tiempo de la reserva Y a ver si hay Reserva al sitio Al que quiero ir Así que eso es lo que voy a hacer ahora Estamos juntitos Y este señor Ha salido del trabajo No les puede prestar atención Porque está haciendo un stop En la carretera Y hay que hacer pie Los stops Sobre todo Meter la marcha Para que el coche Salga Importante Bueno pues nos vamos Al musical de Ghost En el que se supone Que cantará Bustamante Ella le dije Que buscara Quien era el suplente Que es el que nos va a tocar Tengo un pelo aquí Muy loco Me estoy intentando colocar Pero no se deja Bueno total Nosotros tenemos Como un poco de mala suerte Porque cada vez que vamos Musical Y hay así como Una estrella Participante Que bonita Nina En Mamma Mia Por ejemplo Mamma Mia La hemos visto tres veces Y hemos visto las tres suplentes De Nina En Mamma Mia Porque somos muy fanseadas Ya lo saben Cuando les hablé Del viaje a mi cono Así que Confiamos en ver Esta vez a Bustamante Les contaremos Por cierto Voy estrenando La chaquetita Aquí Que me trajeron Los Reyes Y ahora cuando llegue Que vamos a tener tiempo Les enseñaré el look Y les haré fotitos También para mi Instagram Llegamos bien ¿verdad? Sí A ver Tardamos 10 segundos Alex lo dice Como si tardáramos Tres horas En hacer cuatro fotos Y un vídeo Que bastante hago Con a veces El contenido Que este señor Me graba Con sacar un contenido Que se pueda ver Sí Así que bueno Me ha quedado Un poquito el maquillaje Me he cambiado de pantalón También Los zapatos La chaqueta El bolso Me he dejado del top Porque la verdad Es que es muy calentito Amorosito Y queda muy bien Con la chaqueta Básicamente Y nada Vamos a ver A un musical de cost A caguear Un regalo de reyes De este año De este año Sí Qué lío No voy a empezar A lloviznar Pero yo Que soy muy previsora Y llevo el pelo liso Sobre todo eso Pido este mini paraguas Que llevo en este mini bolso Uy es bolso Y cabe perfecto De hecho llevo el móvil El labial Las entradas Kleenex Bueno pues este mini Que no le he quitado la etiqueta Pero ya Tiene tiempo Este mini Mini paraguas Es de H&M Y cuesta 7,99 euros Yo creo que lo compré El año pasado Me parece O el anterior Y lo tenía en el maletero Del coche Ahí Abandonado Y lo encontré El otro día Ahí manejé un montón Porque en el trabajo Me desapareció Una vez uno lila Nuevo Prácticamente Me desapareció Les digo Como les digo Que alguien se lo llevó Vale O sea La vida así No lo he inventado yo Y me compré Este lila también Más pequeñito aún Y súper ligero No sé si en una rafada De viento Se quedará En dos varillas Y un trozo De esto Pero Yo les hago la recomendación Por si van a H&M Y hay mini paraguas De esto Por lo que en el pelo Escapan con él Y hay mini paraguas ¿Qué te pareció Ales el musical? Bien Me gustó Muy bueno La hacen súper bien Bustamante Me encantó Bueno ¿Cómo cantas ese? Sí La voz Espectacular Pero actúa muy bien también Era creíble Exacto Bueno Y yo entré Gracias moto Que no se oye nadie Entré a comprarme Una tacita de corazón Mi corazón En taza La llevo en esta mano La taza queda a la altura De mi rodilla Ya me he dejado Parte del menito externo ¿Qué no? ¿Te has tatado? Sí Ahora vamos a cenar Algo a picotear A el vinófilo austriano Que es la carta sin gluten Si no lo sabe Yo tampoco lo sabía Pero lo dijo mi hermana Y está muy rico Así que nada Es temprano Son las 8 y media todavía Así que el picoteo Y acaso yo tuve un hambre Queda calambre esto No hay ni flood No hay ni Sí. Es que me vi una persona corriendo. Y casi sale. Y entonces me entró risa. Hubiera podido saludar. ¿Eh? Hubiera podido saludar. ¿Verdad? En plan. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nos vamos a casita ya, que es viernes. Hemos madrugado mucho hoy, hemos trabajado. Estamos cansaditos. Vean, había teatro hoy, aquí también. Y nada, que mañana les cuento el plan. Les enseño el plan, que me voy a tener hice siete horas. Es una costa de locos. Así que nada, cuidado que ahí hay un regalito. Y nada, nos pasamos muy bien hoy, ¿verdad? Siento que no hacemos un plan así. Ay, mire, esta tienda me encanta. Ocho, mira. Tiene cosas muy monas. Me falta mola, ¿eh? Así como un break, KitKat, entre en el vlog. Bueno, que mañana nos vemos. Buenas noches. El cabado, madre mía, que cara de dormidísima tengo. Pero bueno, me voy a duchar, voy a desayunar, voy a ver qué me pongo. Porque me voy a tenerife y en la laguna hay 15 grados y aquí hay 23 por lo menos. Así que nada, look por capas cómoda. Un poco mola, que voy a cumplir ya mi amiga. Y ahora les veo. Venga, vamos a hacer el cambio rápido. Que tengo una hora de más. Me he despertado súper tarde, son las 9 y media. Qué sueño. Estoy viendo en mi noche, estaba tan cansada, madre mía. Pero bueno, vamos allá. A poner un poco del norte en este pelo y hice todo. Estoy en el aeropuerto, acabo de llegar a la puerta de embarque que estaba embarcando. O sea, se me ha hecho súper justo el tiempo hoy, pero llegué. Así que nada, a tenerife allá voy. Agarro la sorpresa a mi amiga Natalia a celebrar su 40 cumpleaños. Después he enseñado el look y esas cosas. Veo que el resuelo, que he tenido que correr. Encima me tocó el control aleatorio, me tuve que quitar las botas. Bueno, ya saben, las cosas de seguridad. Hemos almorzado, se ha puesto a llover un poquito. Voy a Brigadita. El cumpleaños ha estado genial, Natalia se ha sorprendido un montón, que era la idea. Y yo aproveché antes de llegar al restaurante y compré cositas en sana locura, que saben que sin gluten, que la otra vez que estuve también en diciembre. Vine y compré algo y ahora se van a tomar algo y yo en un ratito me voy al aeropuerto. Nada, me he puesto chaqueta de Sara, que les enseñé en algún momento en Navidad. Me he puesto este pañuelito, que es de la Sostenerife, que es la tienda de mi amiga Natalia. Esta chaqueta, que está en la rebaja del año pasado. Me he puesto pantalón de Politi del Verde, que es de la Sostenerife también. Y botines en el mismo color del bolso. Así que nada, vamos a tomar ahora algo. ¿Quién dice algo? Yo me voy a tomar una infusión. Ellas se tomarán una copa, relleno de alcohol. Salvo la copita de vino que me tomé en el almuerzo. Y nada, muy guay, la verdad. Ha estado genial el día. Ya estoy en el aeropuerto, acabo de coger un taxi en la laguna. Que luego nos vamos a tomar algo. Me tomé una peletista, el que estaba muy rico. Y ahí se quedaron ellas tomando algo para seguir disfrutando del sábado. Pero yo me voy ya casi. Ya estoy en casita. Y lo primero que he hecho, aparte de estar con mis hijas, es darme las manos y estar un poquito abajo. Es venir directo al baño. Por cierto, este pantalón está aquí porque me lo iba a poner hoy y lo iba a planchar. Entonces yo lo colgo aquí y lo di con la plancha de vapor. Pero al final no me lo puse. Como vieron, me puse el verde de Politi. Total, que lo dejo ahí, ahora lo coloco. Que no me lo puse. Yo soy especialista en elegir. Cuando no tengo las cosas pensadas, siempre, siempre estoy entre varias cosas. Y luego al final acabo cambiando última hora. Total, que ya estoy en casita. Y voy a acabar este vlog con mi rutina de noche y con una novedad que les voy a contar rápidamente en cuanto me pueda poner la cinta para el pelo. De una forma normal. Y, bueno, lo que les decía. Listo. Y me voy a pasar la Lumia Spa para quitarme el maquillaje que hoy me puse. De paso, no voy a decir lo que me puse hoy. Hoy me puse este corrector que vieron en Vlogmas a modo de base. Porque sirve para eso. Es como, tiene muchos usos. Como corrector utilicé este de Tarte, el Shape Tape Radian. Que lo estoy gastando junto con el de Essence. Este que ya les he enseñado también en los Vlogmas. Pero a mí me apetecía este cubrir un poquito más, sobre todo para que durara más. Porque dura más ese. Luego me puse un colorete que les enseñé en los regalos de Reyes. ¿Vale? Que es este. Con 503 de Mina. Y fíjense a la hora que es. Todavía tengo un colorete. O sea, aguanta muchísimo. Está muy bien. Y el labial. Y creo que es el 144. Creo o no. Es el 144. Que es como un coloretejito. Así que con los cortones del pañuelo que llevaba. Pues va bastante bien. Total. ¿Qué les voy a contar? Bueno, les voy a contar una cosa. Que les va a encantar. ¿Dónde está el cabezal aquí? Y esto nos guarda aquí esta mañana. Mi Lumia Spa. Y es que el 24 de Enero. O sea, ustedes están viendo esto el día 21. En tres días sale a la venta en Europa de nuevo la Lumia Spa Rosa. Que salió a la venta hace... El año pasado o no era anterior. Puede ser en el 2022. Y salió como edición limitada. Entonces ahora va a llegar para quedarse. Para que puedan elegirla en azul o en rosa. En toda Europa. O sea, si me están viendo en otro país la puedes tener. Y lo mejor de todo. Es que el enlazamiento que es el día 24. La pueden tener con el 15% de descuento hasta el 7 de febrero. O hasta acabar la existencia. Es decir, que aprovechen muchísimo esta oportunidad. ¿Vale? Porque ya saben que es un producto maravilloso con muchísimos beneficios para la piel. Mejora muchísimo el aspecto general del rostro. Ayuda a trabajar con el masajito. A potenciar la síntesis de colágeno. Con lo cual va a hacer que se rellenen un poquito las arruguitas. Más o menos esa fase es como un 20% lo que hace eso. Y pues eso hace una ligera exfoliación sin agredir la piel. Mantiene la microbiota de la piel. Es una pasada. Deja la piel radiante, suave. O sea, la sensación de suavidad no la vas a tener con nada. Nada sin parecido a esto. ¿Vale? Y lo que les quería contar por aquí. Que si la quieren. Me pueden escribir por la cuenta de belleza. Para mandarles el enlace. Para que la tengan con descuento. ¿Vale? Siempre. Todas nuestras clientas y clientes. Porque tenemos chicos también. Depide Glowing al registrarse en nuestra tienda online. Si nos escriben por privado. Con lo que necesitan. Siempre, siempre, siempre. Siempre van a tener descuento, digamos, fijo. ¿Vale? Menos. En el colágeno. Que no se puede aplicar descuentos. Pero en el resto de la tienda online. Van a tener descuento siempre. Para reponer el gel de la Lumi. Para reponer los serum. Para reponer la rutina. Para reponer lo que sea. La pasta de dientes. Siempre, siempre, siempre. Tienen ese descuento. A no ser que sea otro descuento. Digamos, especial. Que suele ser más. Siempre. Así que bueno. Es algo que les quería contar por aquí. Así que me dispongo a utilizar mi Lumi Spa. Que son dos minutos. Con el gel para piel sensible. Tú vas a elegir el gel que te viene bien para tu tipo de piel. Y hay cinco geles diferentes. Piel sensible. Piel normal. Con tendencia mixta. Piel grasa. Piel seca. Y piel con acné. ¿Vale? Con imperfecciones. Le llamamos. Bueno. Al final es que es como la traducción del inglés. Es blemish. ¿Sabes? Pues eso. Así que me voy a enjuagar el rostro. Y me empiezo a pasar a lo que está. Y para mí. Es el gesto de belleza. Más inteligente que puedas hacer por tu piel. Limpiarte bien la piel. ¿Vale? Porque tenemos que utilizar un limpiador. Que limpie bien la piel. Y la diferencia de cuando lo limpias con un gel con tus manos. O cuando pasas esto es brutal. O sea. Brutal. Increíblemente. Una diferencia muy notable. ¿Vale? Bueno. La cuestión es que cuando nosotros hacemos esta limpieza en profundidad. Y realmente acabamos con el día de nuestra piel. Con la polución. Con el sudor. Con el maquillaje. Con las células. ¿No? Que cada día vamos. Van. Van. Pues eso. Acabando su vida en nuestra piel. Y son sustituidas por las capas inferiores. Con lo cual. Pues eliminar esas células. Que igualmente se van a ir quitando. Es muy importante. Para que ese proceso de regeneración celular de la piel. Sea óptimo. ¿Vale? Así que este masaje ayuda. Pero a la vez. No lo hace de forma. Agresiva con la piel. ¿Saben? Lo hace de forma muy respetuosa. Es más. Luminfad. Funciona muy muy bien. En rosáceas. Miren. Había que pasar de zona. Y yo aquí. Hablando. Como una. Palicosa. ¿Ven? Aquí pone cuando hay que cambiar. La vuelvo a poner en marcha. Y ya está. No pasa nada. O sea. Esto. El lector. Te va diciendo. Que son 15 segundos. Por esta zona. Esta zona. Esta zona. Esta zona. Y yo. Me quedé aquí. 30 segundos más. Total. Que. Que lo que les digo. Es realmente. Buena también. Para piel sensible. Yo tomo la piel. Súper sensible. Y. Realmente. Se me quedaba. La cara más roja. Lavándomela con las manos. Que con la Luminfad. Porque además. La Luminfad. Tiene un sistema. Voy a ponerla. 15 segundos más. Pero miren. Como va. Hay un chorretón de mantequaje. Y de todo. Lo que les decía. Se me quedaba la piel. Mucho más roja. Lavándomela con las manos. Claro. Porque también el producto. No era el adecuado. Que con la Luminfad. ¿Vale? Porque lo que les decía. Luminfad además. Tiene un mecanismo. Que protege tu piel. De que la uses mal. Si la uses muy rápido. ¿Vale? Se para. ¿Ven? Se para. Y hace ese ruido. Escúchen. Si aprietas mucho. También hace la misma parada. Es decir. Te está avisando. De que así no la vas a usar. Y que tienes que utilizarla. En movimiento. Tranquilito. Y suave. ¿Vale? Y ahora sí. He acabado. La paro. Y miren. Ese cabezal. Como está. Por favor. De sucio. Me juego la cara. Y ven el resultado. Las dos luces que tengo en el baño. La LED blanca. Y el foco. Para que vean la luz. De la piel. ¿Vale? Miren. El cebrillo. Sin resecar. Sensación confortable. El rostro. Muy. 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 Muy suave. Es una auténtica delicia. La que te da Lumiespa. ¿Vale? Si tú crees. Que puedes. Recomendar este producto. Como recomendamos. Por ejemplo. Como les acabo de recomendar yo. Este producto de maquillaje. Y a lo mejor alguien va y lo compra. Porque yo lo recomiendo. Bueno. Pues si tú. A ti te gusta la belleza. Te gusta recomendar productos. Y tus amigas lo compran. Si tienes como. Esa cosita. ¿No? Y es lo que yo recomiendo. Le gusta a la gente. Tú puedes recomendar. La Lumiespa. Y puedes. Además. Tenerla tuya gratis. Porque también ahora hay. Pues una promo especial. Para las distribuidoras. De la marca. Respecto a la Lumiespa. Que te van a regalar. Una Lumiespa. Gratis. Para ti. Así que si. Si crees que tienes ese don. De recomendar cosas. ¿No? Y que se te da bien realmente. Recomendar cosas. Que realmente funcionan. Y merecen la pena. Pues me escribes a VidaGlowing. Y te cuento cómo hacerlo. Que es un trámite súper sencillo. Y. Y bueno. Pues te formamos con todo lo que necesites. Sobre el producto. Evidentemente. Y nada. Y eso que ya pasa. Eso ya el 24. O sea. Ya. Está pasando prácticamente. Y estará la promo hasta el 7 de febrero. Con el 15% de descuento. Dicho esto. Voy a terminar mi rutina. Y me voy a aplicar. El serum. Ahora me pongo el tónico. ¿Vale? Pero bueno. No le voy a enseñar toda la rutina. Pero me apetece mucho. Ponerme el serum Celtrex. Y me voy a poner también. El contorno. Ahora me lo pongo con la Lumi. Y me voy a poner también. Hoy. Mi crema Transforming Night. La crema Transforming Night. Que es muy 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 nutritiva. Y. Pero es para todo tipo de pieles. Pero es que me levanto con la piel. Preciosa la verdad. Ya la tengo que reponer. Miren como la llevo. Pero es una. Pedazo de crema. Antienvejecimiento. Con Age Love. Que es la patente antienvejecimiento. Y nada. Chicas. Que aquí acaba. Chicas y chicos. Que aquí acaba este vlog. Segundo del año. Tercero ya. Bueno. No lo sé. No lo sé. Espero que les haya gustado. El próximo fin de semana. Viene otro viaje. Espero poder grabarlo. A lo mejor no va a ser un vlog demasiado largo. Pero sí que quiero dejar por aquí ese recuerdo. Porque me va a tocar hablar delante de dos mil personas. Y va a ser muy fuerte ese momento. Así que quiero que quede por aquí. Que ustedes me acompañen. A ese momentazo. Y a conocer a mis compañeras. A ver Barcelona. Que hace un montón de años que no voy a Barcelona. Tampoco voy a estar mucho tiempo. Voy a estar de viernes a domingo. Pero sí que el domingo vamos a tener tiempo de hacer un poquitito de turisteo. De comer rico. No sé. Tengo mucha ilusión y muchas ganas de ese viaje. Así que eso lo tendrán. Pues la próxima semana no. Pero sí la siguiente. La próxima semana tendrán otro vídeo. ¿Vale? Que les he preparado. Y lo grabaré esta semana. Para dejarlo preparado para el domingo. Total. Que gracias por acompañarme en estos días de planes diferentes a la rutina habitual. Gracias por verme. No olvides suscribirse en mi canal. Si es la primera vez que pasas por aquí y te ha gustado lo que has visto. Porque verás muchos planes así. Y también mucha normalidad. ¿Vale? Y nada. Gracias a los que están siempre por aquí. Apoyando con su comentario. Con su like. Tanto por aquí como por Instagram. Les mando un besito enorme. Que tengan una semana maravillosa. Adiós.